bollo limpio una receta con sabor caribeño deliciosa para compartir y para disfrutar a la hora del desayuno a la comida a cualquier hora del día yo he querido servirlo con huevitos pericos para mi desayuno porque me encantan y lo rellené con quesito miren qué delicia vamos a la preparación necesitamos preparar una masa como si fuéramos a hacer arepas entonces colocamos misma cantidad de agua que de harina le agregamos sal y empezamos a integrar a mí me gusta integrar la harina de maíz con agua caliente si ustedes lo hacen con agua fría con agua tibia bueno eso sí es según su experiencia yo lo hago con agua caliente cuando ya veo que ha bajado un poquito la temperatura empiezo a amasar con la mano para hidratar bien la harina tomo porciones de masa hago una bolita luego formo un cilindro como ven acá y le hago una pequeña hendidura en el centro para rellenarlo con quesito normalmente es con quesito costeño pero se puede usar el de su preferencia cerramos bien nuevamente el cilindro le damos forma y queda listo el bollito ya para cocinar y una forma de envolverlos para que les dé aún más sabor es con la hojita de la mazorca es decir el amero lo envolvemos bien y lo vamos a amarrar con tiritas del mismo amero simplemente para que no se abran la cocción ahora si no conseguimos las hojitas completas de la mazorca o los ameros pues simplemente vamos a utilizar los pedacitos de hoja que tengamos y las completamos de esta manera colocamos el cilindro completamos con otro pedacito de hoja y para que no se abran en la cocción los podemos envolver con papel aluminio pero también los podemos amarrar nuevamente con la cuerdita que hicimos la tirita que sacamos del mismo amero o cualquier tipo de cuerda que sea resistente al calor otra forma es si no conseguimos los ameros simplemente los vamos a envolver en el papel aluminio pero les digo no hace falta si no tenemos los ameros si no tenemos el papel aluminio simplemente los podemos cocinar así limpiecitos sin ningún tipo de envoltura vamos a llevarlos a agua caliente y los vamos a dejar cocinando 20 a 25 minutos también se pueden cocinar al vapor si no tienen olla vaporera una olla grande colocamos una olla pequeña sobre la olla pequeña un plato agregamos agua caliente hasta el nivel del plato sobre el plato los bollitos y allí los cocinamos 20 a 25 minutos estarán listos cuando al meter un tenedor o un cuchillo este salga limpio